No tenías por qué hacerlo. ¿Por qué lo has hecho? Me apetecía. Trae. Es para el asma. Oh, qué pena. Mi padre murió de un tumor. ¿Un tumor? De cáncer. Yo era muy pequeño. Bill es mi mejor amigo. Es un buen chaval. Está peor desde que murió Georgie. Era su hermano pequeño. Un tipo le arrancó los brazos y luego se largó. Vaya, qué horror. Te lo digo porque he pensado que si quieres ser su amigo, es mejor que no le hables de Georgie. Está muy afectado. Eddie, ya lo sabe. No soporto que tartamudees diciéndome nombre. Me pone enfermo. Lo siento. ¿Y no puede ser que un loco ande por ahí vestido de payaso?